La Escuela Corio de Taekwondo desarrolla en el Polideportivo España un proyecto social con niños y jóvenes que son el futuro de esta disciplina deportiva. Existe mucho talento en estos nuevos atletas que con mucha ilusión dan lo mejor de sí en cada uno de los entrenamientos. Mario Zavala es el profesor encargado de este proyecto. Con sus conocimientos y experiencia internacional fomenta el deporte y los valores en sus alumnos. Más que todo el éxito creo yo está en creer en ellos. Muchos creen que el taekwondo lo han abarrado como un deporte élite que es desde el punto de vista económico. Pero en el caso mío yo creo en el talento nicaragüense ya que mi objetivo también como director técnico de la Federación de Taekwondo es captar talento, detección de talento. Porque tenemos la vuelta a la esquina de Santa Tecla 2021. Ya como este proyecto por lo menos son dos, tres atletas que aporten a la Federación para el 2021. Ya es un aporte. Aparte lo que me siento muy alegre es que a nivel nacional también se han hecho muchos profesores. Hemos puesto mano en la conciencia de nuevos departamentos como Nueva Segovia, Espelí, están esas proyecciones León, Chinandega, Pozoltega. Y cuando nos miramos las caras en los últimos eventos hemos logrado los tres primeros lugares en ese tipo de escuelas de desarrollo. Y estamos dando las caras por Nicaragua. Nicole Chávez es de las estudiantes más comprometidas con experiencia en la participación de eventos centroamericanos y obteniendo muy buenos resultados. Aquí lo que buscamos es buscar talento ya que nosotros hacemos bastantes viajes y lo que aquí queremos es que cada uno de nosotros, de los alumnos, entremos a la selección nacional para poder ganar puntos en el ranking mundial y poder así participar en Panamericanos, Centroamericanos o ya sea la Olimpiada. Comentame un poco acerca de la participación que tuviste recientemente en Honduras donde lograste coronar tres medallas de oro. Bueno, hace dos semanas viajé a Honduras, gané cuatro medallas de oro y pues fueron una pelea, una pelea fue en cadete que es de 12 a 14 años, otra es juvenil que es de 15 a 16 y otra que fue en adulto de 17 para adelante. Este, pues en ese viaje nosotros tuvimos que darlo todo porque nosotros y yo fuimos un equipo entero ya, entonces tuvimos que darlo todo, ganando en total todo el equipo tres medallas de oro en Honduras, quedando en tercer lugar para la academia. Acá hay muchachos con mucho talento, observás, muchachos que pueden desarrollar su potencial. Sí, aquí hay bastante talento, hemos logrado bastante ya en estos tres meses porque hay alumnos que solo con tres semanas de haber iniciado, han ganado bastantes medallas de oro, han ido a viajes y han ganado y cosas así. El semillero del deporte es parte fundamental en cuanto al desarrollo del mismo dentro de un país. En esta escuela hay talentos que levantan la mano para tomar la estafeta en el taekwondo finolero. A partir del mes de diciembre que fue el selectivo, toda la junta directiva de entrenadores ha venido haciendo un excelente trabajo con nosotros. Como podemos ver acá, este es un proyecto que tenemos, parte de la escuela Corio Nuevos Talentos y también estamos parte de los preseleccionados nacionales. Gracias a Dios y al esfuerzo de nuestros maestros, obteniendo grandes logros, todo el recorrido de este año. Particularmente te ha ido bien en torneos internacionales, estuvisteis compitiendo en Honduras, medallas de oro, comentame un poco al respecto de esa experiencia. Exactamente, año pasado Open Centroamericano en Honduras, dos medallas de oro en dos categorías distintas y este año, pues, en el mes de marzo tuvimos un Open también Centroamericano otra vez en Honduras y coronamos una medalla de oro para Nicaragua. La idea es siempre seguir desarrollando el taekwondo con este tipo de iniciativa. Exacto, el objetivo es proliferar este deporte para que todos en Nicaragua puedan conocerlo y que poco a poco ya Nicaragua es una potencia centroamericana y estamos buscando el ámbito mundial para poder desarrollar este deporte en el país.